Bienvenidos a un nuevo vídeo de MG Vlogs. En este vídeo veremos un inconveniente que casi termina con la vida útil del caño de asiento con amortiguación el vídeo que están viendo en pantalla es de hace mucho tiempo cuando recién tenía la bici fuimos a un lugar donde había como una barranca y abajo está la playa básicamente queda como un drop de entre un metro y un metro y medio de alto es bastante alto y de corajudo me largué a saltarlo sin saber la técnica del salto de un drop el resultado lo están viendo en pantalla ahora van a ver el momento del salto y la caída con audio y el sonido que se escucha rebotando es el resorte del caño de asiento con amortiguación al saltar el pie izquierdo se me sale del pedal y por lo tanto caigo sentado al caer sentado la presión superó lo que soportaba el caño de asiento y se rompió lo que pasó fue que la tuerca del lado inferior al ser de un aluminio más blando que el mismo caño no soportó la presión del resorte y se barrió la rosca lo que hizo que todo el sistema se soltara y quedara rebotando adentro del tubo donde va el caño de asiento este sería casi el fin del caño de asiento pero por suerte hay dos maneras de desarmar el caño de asiento una es por la parte superior y otra es por la parte inferior como en la parte inferior se rompió lo que hice fue sellarlo y ahora cuando quiera hacerle un mantenimiento del sistema de suspensión lo puedo hacer por la parte de arriba en conclusión no hay que hacer este tipo de saltos cuando no sabemos la técnica y mucho menos si los saltos o drop como en este caso tienen bastante altura pudo haber salido peor me pude haber lastimado pero por esta vez la saqué barata